Para muchos fue una gran decisión, para otros fue objeto de distracción, pero la realidad es que el ex jugador David Suazo ha confirmado que va a ser parte del cuerpo técnico de Honduras, pero como auxiliar. Es decir, tendrá un trabajo de reclutamiento desde Europa, según confirmó él mismo en las últimas horas. Reinaldo Rueda ya fue anunciado como director técnico de Honduras, directamente trabajará con un equipo lleno de colombianos, pero junto a él desde otros países estarán dos leyendas del fútbol hondureño. Bueno, uno de ellos aún está por confirmar, pero el rey David ya ha dicho que sí. Una medida muy sorprendente tomó la federación junto al cuerpo técnico de la H de invitar a Maynor Figueroa y David Suazo a ser parte de la selección de Honduras en este proceso mundialista con Reinaldo Rueda. El trabajo que ellos desarrollarán es de reclutar jóvenes que puedan aportar al país. Maynor lo hará en Estados Unidos con la MLS y David Suazo tendrá la tarea de visitar a los europeos. Para muchos fue una medida de distracción para obviar el hecho de que no hay ningún hondureño trabajando directamente con el equipo. Pero más allá de eso, es algo que puede ser beneficioso, considerando que nadie se ha preocupado por esos jugadores hondureños que se están formando en el extranjero y adoptando medidas que podrían ser útiles para el fútbol de la bicolor. En este sentido, David Suazo en las últimas horas ha dado el sí a la selección. Según informaron desde el medio diario 10, el rey no quiso dar más detalles al respecto, pero desde antes había mostrado mucho interés incluso de dirigir al país. De mi parte hay mucha disponibilidad, pero es poco lo que puedo decir porque la situación está en proceso de que se concrete, dijo el ex jugador del Inter de Milán. Ahora solo falta conocer la decisión de Maynard Figueroa si tomara este reto de poder convencer a los jóvenes promesas en Estados Unidos de representar a Honduras. Pero yo quiero amigos que ustedes me dejen sus opiniones, ¿qué les parece estas medidas que ha tomado la federación en cuanto al reclutamiento de jóvenes en el extranjero? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!